Hola chicas, bueno ya se que se ve oscurito y todo pero estamos en la luna, luna llena y estoy aquí tomándome el baño de luna llena y está nubladito eh, pero yo se que ella está ahí, me está viendo y por eso estoy aquí afuera y fíjense que he estado pensando en, no sé, en cuando tomas una decisión, sé que a veces es difícil tomar decisiones, bien difícil, pero tomar una decisión conlleva a que tengan mucha seguridad y que pienses bien lo que dices, porque, porque cuando tomas una decisión puede que te equivoques, sé que nos podemos equivocar en las decisiones, pero a lo mejor es una buena decisión y la la cosa es que no vas a saber si es una buena decisión o una mala decisión hasta que no la toques, aquí lo que te toca hacer es cerrar los ojos, primero que nada y preguntarte si si es lo que de verdad tú quieres y te toca ser bien segura o ser una persona híjole, fuerte para decir, bueno esto voy a hacer y aunque no te salga bien hacerlo pero va a hacer la decisión que tú tomas así que no vas a decir, ay me dijo esta persona que lo hiciera o me dijo otra y por eso lo hice, no, tú lo hiciste porque tú quisiste y con eso no puedes jugar, te mando muchos besitos y espero que esta luna te haga tomar las mejores decisiones en tu vida. Besitos.